Hola, buen día Gucci, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Pero muy bien, bienvenida a la radio nuevamente. Muchas gracias. Y estábamos viendo en la preproducción que hay mucha agenda para el día de hoy, con muchas propuestas, o para el fin de semana, ¿no? Muchas propuestas, muchas propuestas en este agosto ventoso. Como venías diciendo, el clima está muy típico de agosto. Así que vamos a hablar un poquito de lo que trae este mes. Está muy bueno estar de vuelta en el estudio. La semana pasada salimos vía WhatsApp, porque es de Buenos Aires. Es muy hermosa esa feria de editoriales, realmente nutritiva. Nos volvimos con más de 70 libros para la Biblioteca Popular Sarmiento. Muy bien. Muy contentas las enviadas especiales. Así es. Bueno, recorrimos, conocimos todas estas editoriales independientes nuevas que sacan material súper novedoso y nos trajimos ese material para acá, para nuestra Biblio. Y también participamos de charlas. Hubo mucha preponderancia de temas como el feminismo, políticas culturales, nuevas estéticas. Hubo un invitado de Brasil, un escritor, hablando mucho sobre una literatura marginal, como tendencias nuevas dentro de la literatura y que muestran un poco lo popular, lo que está en la calle, digamos, en los libros. Así que excelente experiencia haber viajado a la Feria del Conex. Entonces, esperamos que se sigan sosteniendo estas iniciativas, que las bibliotecas puedan seguir participando de ellas. Claro, claro. Como decíamos la semana pasada, en realidad la Biblioteca no había podido participar de la Feria del Libro Grande, digamos, la que se hace todos los años, y donde siempre históricamente la Biblioteca podía ir ahí a comprar sus libros para cada año, por los recortes, por los ajustes que hay, y lo que es el organismo de CONAVIP, no lo pudo dar en ese momento a nuestra biblioteca y nos lo dieron para esta otra feria, que era la primera vez que asistíamos, y que realmente nos sorprendimos de la calidad y cantidad de editoriales, y está bueno porque eran, digamos, son más desde lo independiente, las producciones, entonces, por ahí no le estás comprando libros a las grandes editoriales. Claro. Estás comprando libros, incluso había muchas editoriales de Córdoba, varias. Estaba Documentes Escénicas, estaba la editorial donde trabajaban Barbie Couto, gente muy querida por nosotros, colegas, que bueno, que en esa feria tienen espacio, quizás más que en las ferias grandes, en donde, bueno, en realidad todos tienen espacio, pero hay editoriales tan grandes que es como que copan mucho el mercado. Entonces, esta iniciativa da espacio más a lo independiente, a producciones editoriales más pequeñas, que en este contexto de crisis nacional, la tienen bien difícil para poder seguir produciendo, así que está buenísimo el apoyo y comprarle justamente a ellos. Bien. Así que, bueno, esa fue un poco la síntesis de la feria de editoriales 2019 del Conex. Qué buena noticia. Y, bueno, también el saludo a Nadina, ¿no?, que también estuvo viajando y ahí haciendo las actividades estas que escuchábamos también por teléfono. Nadina Barbieri, nuestra presidenta de la biblioteca. Maestra, ¿no? Están juntas ahí, bueno, una gran compañera ahí en la gestión de la biblioteca, llevando adelante con mucho esfuerzo esta gestión, porque, bueno, como sabemos, la biblioteca está pasando momentos críticos y ella está a la cabeza de ese grupo de gente que formamos la biblioteca y que estamos haciendo todo lo posible para que el espacio siga abierto, que la biblioteca siga funcionando, que se siga llenando de nuevo material, pero sobre todo y básicamente que pueda seguir ofreciendo un espacio de encuentro de la cultura para nuestra comunidad y, bueno, a ir reforzando que necesitamos siempre todas las ayudas posibles y que estamos trabajando en eso fuertemente. Así que quien quiera sumarse a la biblioteca está de puertas abiertas, Tom. Qué hermoso laburo, qué hermoso laburo. La verdad que también eso, ¿no? El esfuerzo es un laburazo y eso, ¿no? La colaboración también muy necesaria de vecinos, vecinas, ¿no? Que asisten y que también se interesan por esta biblioteca. Bueno, volvimos de Buenos Aires y ahora nos enfocamos ya en lo que va a ser otro fin de semana, quizás el segundo fin de semana de agosto. Fin de semana de lecciones. También. ¿El sábado qué pasa? Ahí no hay nada. El sábado no hay nada. Hay cosas. Hay cosas. El sábado tenemos para compartirles. Mucha actividad para este fin de semana. En Córdoba, el sábado, por ejemplo, se va a estar presentando un disco nuevo de Cristiana Andrada, de jazz. Con él estuvimos hablando y tenemos su invitación. Bueno. Esto va a ser en Le Col, Bon Appetit, en Córdoba, pero también esta noche se presenta el trío de jazz del Cristiana Andrada. Un vecino de acá, de la zona. Un vecino de acá, muy cerquita de la radio. Lo comenta esto en el audio. Nos promete estar de visita en el estudio prontamente porque este disco, la presentación oficial de Yarara, que se llama el disco, va a ser el 7 de septiembre. Bien. Y esto, lo que hacen esta noche en Villa Allende y mañana en Le Col, en Córdoba, es un anticipo de la presentación del disco. Bueno, vamos a ver cuál de los dos audios es, a ver, bajó un poquito, ese no. Ah, ese, me parece que ese. ¿Ese es? ¿El de arriba? Ese de arriba. Ahí está, Cristiana Andrada invitándonos a la presentación del disco y después le seguimos contando un poquito más de esto. Dale, a ver. Hola, buen día a toda la audiencia de Catadores de Auroras, de Buena Vista Radio. Mi nombre es Cristiana Andrada, soy contrabajista de acá, vecino de la radio de Cierras Chicas, de Villa Los Altos. Quería contarles que mañana, 10 de agosto, vamos a estar tocando en Le Col, música del nuevo disco llamado Yarara. Son todas composiciones mías. Vamos a estar tocando con Martín de la Vedo en saxo tenor, Luciano Luque, saxo alto y flauta, Eduardo Elía piano y Luis Barzola batería. Esto va a ser a las 22 horas, a Yacucho 333, el bar se llama Le Col, es a media cuadra de la Plaza de la Intendencia. Así que bueno, esperamos que se den una vuelta por ahí. Les dejo un gran abrazo a todos. Eso, ahí está, buenísimo. El audio de Cristiana Andrada. Bueno, Cristiana Andrada, entonces nuestro vecino de Río Ceballos. Un notable contrabajista, acá el diario La Nueva Mañana, sacó una nota hermosa sobre la presentación del disco, que es en realidad un adelanto del disco, de su nuevo material. Mañana a las 22 horas, con puntualidad forzosa, ya que estamos en víspera de la jornada electoral, así que no se puede extender el show más allá de las 12. Ah, claro, claro. Bueno, les contamos que el disco Yarara está disponible en plataformas virtuales como Spotify, que es lo que estamos escuchando en este momento de Cortina de Fondo. Sí. Y algo a destacar de este disco es que fue editado en soporte vinilo, con el apoyo del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, da una serie de subsidios y apoyos a los músicos para poder editar discos. Y dentro de una de sus convocatorias se hizo esta producción de la música en vinilo. Mira qué bueno. Tener un disco de jazz con estos tremendos músicos cordobeses en vinilo es un lujo, así que seguramente, no sé si para la presentación de mañana, justamente porque es un adelanto, quizás para el 7 de septiembre, que es cuando van a presentar el disco, se puede adquirir también el vinilo en la presentación. Esto nos lo va a contar Cristian cuando esté con nosotros en el estudio, seguramente. Bueno, imperdible para que lo... Cristian Andrade que estuvo acá en la radio, les cuento, tocó en vivo. Bueno, ahí le pasamos un video también para que ustedes lo busquen en el Facebook. Lo van a poder ver porque hemos dejado ahí música en vivo aquí en la radio cuando nos visitó Cristian Andrade. Mirá, Simone. Así que bueno, ¿qué más, Gucci? ¿Qué temas tenemos? Bueno, y el tema central de hoy que queríamos hablar, vamos a hablar de cine. Bueno. Hay una película cordobesa que se ha estrenado la semana... En realidad se estrenó el primero de agosto en todo el país. Estuvo también en el cine de Unquillo la semana pasada. Como siempre, las películas se sostienen en cartelera según la presencia del público. Esta va a ser su segunda semana en cartel, pero ya no en todas esas salas, sino en algunas. Bien. Va a estar principalmente en las salas showcase esta semana. La película se llama Vigilia en agosto. Es dirigida por Luis Mercado. Es su ópera prima. Es una película también con actrices y actores cordobeses, además de actores de Buenos Aires. Y realmente nos pareció una perla como para poder contarles de qué se trata este Vigilia en agosto. Y para reforzar, sobre todo, la necesidad y la importancia de asistir como público y ver una producción cordobesa en el cine. El cine, como sabemos, implica muchísimo, muchísimo trabajo. Una inversión y recursos tanto de preproducción en donde se gestionan subsidios. Se gestiona, digamos, porque es imposible hacer una película con recursos propios, básicamente. Entonces, hay un montón, montón de etapas previas de años antes de que una película pueda estar en cartel. Mucha gente trabajando detrás. Estuve hoy en comunicación con Lorena Quevedo, que es productora de la película y es vecina de Río Ceballos también. Bueno, ella como productora es quien logra, digamos, que esta película haya estado en cartel en muchas salas del país. Una vez que está producida y editada la película. Y como decíamos, bueno, todo el trabajo que hay por detrás de una película, desde su idea hasta que nosotros nos sentemos en esa butaca del cine y poder verla realmente. Y bueno, y es un gran logro del cine cordobés. La calidad que están teniendo las películas cordobesas, el gran equipo de producción, de cineastas, la calidad que tienen en fotografía. También en el contenido, en lo que es toda la narrativa, digamos, que se va configurando como una narrativa propia del cine cordobés. Bueno, en esta película, según los críticos, estuve viendo, hay varias críticas. Tome principalmente la de Página 12 porque hace una descripción muy linda de la película. En donde dice que también hay como una impronta del cine de Lucrecia Martel, cineasta argentina, que marca de alguna forma una estética, una forma de narrar en las películas. Bueno, a mí me gusta mucho el cine de Lucrecia Martel. Me parece que es esa herencia, digamos, de la forma de narrar. Y sobre todo lo que cuenta de nosotros, como desde nuestra identidad, me parece muy importante. Y eso es un poco también lo que podemos ver a la hora de ver una película cordobesa. Que nos habla un poco y nos interpela. Este director, Luis María Mercado, es de Oncativo y la película fue rodada en Oncativo. Habla mucho sobre la idiosincrasia y sobre, digamos, cuestiones... Bueno, es una ciudad eminentemente de un pueblo rural. Sí, sí. Es ciudad porque es grande Oncativo, pero, digamos, lo rural, la actividad principal. Y es lo que está sucediendo ahí en ese trasfondo de la película, en ese entramado que son desde esa actividad productiva, pero también todos los lazos sociales construidos en torno a esa sociedad que es Oncativo y que puede ser Río Ceballos tranquilamente, puede ser, digamos, cualquier ciudad del interior del país. Entonces, de eso nos va a estar hablando Luis María Mercado, quien también nos mandó un audio invitándonos. Bien, bien. Y luego de escucharlo... Vigilia en agosto se llama. Vigilia en agosto. Fue estrenada el primero de agosto y nos habla mucho también de... Como de este clima extraño de agosto, de este viento y de esto que remueve muchas cosas. Parece ser que esto tiene algo que ver en el trasfondo de la película. En Página 12 el crítico dice, el cuerpo siempre habla, aunque no lo haga necesariamente con palabras, y eso parece ser uno de los motores de arranque de esta ópera prima de Luis María Mercado. Hay algo ahí de una... habla como de una enfermedad social, de algo que está pasando en ese cuerpo de la protagonista, que es Rita Pauls, pero que en el personaje de Magda, es quien va desarrollando, digamos, toda esta historia que nos cuenta Vigilia en agosto. Bueno, bueno, tenemos el audio del director que vamos a escuchar. ¿Es el director...? No, es... Es el director, es Luis María Mercado, quien nos invita en este audio a ver la peli. Bueno, escuchamos. Hola a toda la radio Buenavista de Río Ceballos y a toda la audiencia de la zona. Les habla Luis María Mercado, soy director de la película Vigilia en agosto, que se ha estrenado el primero de agosto y que se proyecta en estos días en la ciudad de Córdoba. Les quería contar que, bueno, la película es sobre Magda, la protagonista, interpretado por Rita Pauls, que a días de su ansiado casamiento es testigo de varios hechos, accidentes, que sufren personas cercanas a ellas y que involucran a su futuro novio, que se llama el gringo. Ella no dice nada, hace silencio y los días siguientes su salud comienza a deteriorarse sin motivo aparente y empieza a obsesionarse por todo eso que vio, pero de lo que no puede hablar. Entonces es a partir de esa misteriosa percepción, ese misterioso estado en que comienza a percibir que todo su entorno no es lo que parece. La película es un drama de suspenso. Por estos días se está proyectando en Córdoba, como les decía, y en otras salas del país. Queremos invitarlos a todos para que vayan, estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo. Un abrazo a todos y los esperamos en el cine. Bien. Bueno, entonces recordamos, Vigilia en agosto, durante esta semana va a estar en el Showcase, a las 18.30 son las funciones. Bien. Y, bueno, otras funciones que se sostienen, digamos, en esta segunda semana de la película en cártel es en el Centro Cultural Victoria de Uncativo, que es donde fue estrenada. O sea, el preestreno de la película fue en Uncativo, que es donde fue rodada, de donde es el director y, digamos, en presencia de un público a quien la película le habla muy directamente, este entramado, digamos, en esto que cuenta la peli de este casamiento, de la cuestión de los accidentes que pasan en esas situaciones rurales y donde está involucrado el segundo protagonista, que es quien va a ser el marido de Magda, digamos, y todo lo que le pasa a ella en primera persona. Y, bueno, esta película también va a estar siendo presentada en Rosario, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires en el Cine Gomón. Y esta es la segunda semana. Esperamos que pueda seguir en cartel la película, pero como refuerzo esto, depende del público que la película sigue en cartel. Después de bajar del cine, la película va a estar accesible seguramente para verla de otras maneras. Los cineclubes suelen volver a poner las películas cordobesas en cartel. Puede haber ciclos también de cine cordobés en los diferentes espacios inca o en el cine municipal Hugo del Carril, donde se suelen hacer este tipo de ciclos. Pero, bueno, es importante poder verla en sus estrenos, en sus semanas, digamos, de estreno de la película, porque eso hace que, bueno, la película pueda seguir siendo vista por más gente. Y que todo ese trabajo enorme que implica hacer una película, bueno, llegue al mayor público posible. Y esa es nuestra intención desde Catadores de Auroras. Muchísimas gracias a este director, que en su ópera prima nos ha mandado su reseña. Qué bueno. Está bueno tenerlo ahí en su voz. Bueno, Lore, que nos mandó también la información sobre la producción, sobre dónde iba a estar la película. Bueno, todo el trabajo que se realiza. Y la cantidad de gente que hay detrás de una película y que el trabajo que genera es importantísimo. Realmente es una industria y que en Córdoba creció muchísimo. El cine cordobés en los últimos años realmente hizo unos saltos increíbles. En calidad está siendo reconocida en un tipo de cine que está siendo reconocido en todo el país y afuera también. Se está produciendo mucho y muy bueno. Así que, bueno, recomendadísima esta película para ver en este agosto en los cines de Córdoba. Bueno, perfecto, perfecto, Bucci. Excelente tener el testimonio de los protagonistas que nos invitan a distintas propuestas culturales para compartir en este Catadores de Auroras. Estamos escuchando el disco Yarará de Cristian Andrada. ¡Gracias! 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 En la Buena Vista Radio, esto es Catadores de Auroras, en la columna de Todos los Días Viernes, con Gucci de Jalde. Adelante. Bueno, lo que vamos a seguir comentando, un poco de la mano de nuestra amiga Marti Soto, de la agenda CULSI, dentro de los recomendados para este fin de semana, CULSI nos dice las recomendaciones más esperadas de las movidas de arte y cultura en las Sierras Chicas, que es su agenda. La idea es incluir opciones para todos los gustos y bolsillos. Y cuando piensás que viene un fin de semana tranquilito, aparecen propuestas que llegan al corazón y con un nivel superlativo. Esa es la presentación de los recomendados de CULSI de esta semana. Y principalmente, lo que vamos a compartir es, en el marco de la Semana del Arte en Córdoba, llega ESA Fit. ESA es una galería de arte en Unquillo, que está haciendo una movida muy importante en cuanto al arte contemporáneo y en cuanto a las conexiones entre artistas de Córdoba, del país, y artistas internacionales de primer nivel, que van a estar visitando la galería en Unquillo. Y está en conexión y en el marco de esta Semana del Arte en Córdoba, descentralizada. Es decir, va a haber las aperturas y las muestras principales, están en los museos en Córdoba, pero va a haber importantes muestras que se van a estar dando, en particular en Sierras Chicas, en el Museo Lino y Spilimbergo, y en la Galería ESA, y en el MUC. En estas tres sedes se da esto que se llama Zona Ampliada, que es donde esta Semana del Arte en Córdoba llega también a los museos y a los espacios culturales del interior de la provincia. Bien. Así que allí, en ESA Fit, vamos a poder ver tres productores culturales más cinco artistas locales, la trastienda de 2019. Esta semana, en ESA, entonces, a partir del 10 de agosto, desde el mediodía, con entrada libre y gratuita, se puede visitar esta muestra. Y con entrada libre y gratuita también, está la muestra hembra en el MUCHA de Mendiolasa. Ajá. Así que todo eso lo cuenta CULSI en este audio. Bueno. Que, bueno, y nos invita a esta muestra de arte contemporáneo, que a partir del sábado se puede estar visitando. Bueno, un beso a la Marti, ¿no? Beso a la Marti. Escuchamos. Dentro de las propuestas del mercado de arte contemporáneo MEC, en su actual edición, rescatamos hoy la llamada Zona Expandida. Bajo ese concepto se agrupan iniciativas que suceden en simultáneo por fuera del nodo del MEC, que es en el Cabildo. La idea de Zona Expandida es dar visibilidad a proyectos, artistas, creadores y gestores en el interior de la provincia. En las Sierras Chicas, la zona expandida tiene presencia con cuatro acciones. Acción número uno, el Mendiolasa. El sábado 10 de agosto, a las 18 horas, en la sede del Museo A Cielo Abierto, en el Mendiolasa Mall, se inaugura la muestra hembra, que es una muestra colectiva con obras de nueve artistas plásticas. Todas son mujeres. Acción número dos, Galería ESA de Unquillo. El sábado, a partir del mediodía, hay una propuesta llamada ESAFIT, que congrega obras de productores culturales, artistas plásticos chilenos y cinco artistas locales. Propuesta número tres. En el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo, Macu, se abren las puertas en un horario especial, el sábado de 14 a 20 horas. Recordemos que en Macu actualmente hay tres muestras colectivas, mapa de vínculos, abordar y esculturas e instalaciones. Acción número cuatro. En la Casa Museo Lino Spilimbergo, en Unquillo, se abren las puertas con una charla del maestro Álvaro y Surieta sobre el arte ingertino y su relación con el mundo. Son estas cuatro acciones en las Sierras Chicas, bajo el paraguas de Zona Expandida. ¿Quieres seguir más acciones? Bueno, en redes sociales puedes seguir el hashtag Zona Expandida o puedes seguir los perfiles en redes sociales de Mercado de Arte. Yo soy Marti Soto y me encontrás en Instagram como arroba culzi.ola. Perfecto. Bueno, gracias a Marti por esta información. Repasamos entonces. Zona Expandida tiene un anclaje en Sierras Chicas, en Unquillo, en Macu, en el Museo Asilo Abierto de Mendiolasa y en la Sala ESA, donde va a estar esta muestra con los artistas invitados, incluso un artista de Chile. Y esta Zona Expandida está en el marco de una muestra grande de la Semana del Arte en Córdoba que, bueno, estamos rescatando sobre todo lo que va a suceder en Sierras Chicas en el marco de esta muestra enorme, pero también se puede visitar lo que va a estar sucediendo en el Cabildo y en los demás museos, en el Emilio Carafa, en el Museo Tejeda, el Centro Cultural Casona Municipal, todos esos museos van a estar formando parte de esta gran muestra que abre el sábado 10, pero se extiende hasta la otra semana de agosto, hasta el 19 de agosto, así que las muestras se pueden estar visitando cualquiera de los días, siempre con entrada libre y gratuita y pudiendo apreciar y ver obras de muchísimos artistas, tanto locales como internacionales. Así que ese es el recomendado de esta semana de CULSI y de nuestra agenda también, por supuesto. Buenísimo, 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 buenísimo. Acá estamos siguiendo el hashtag Zona Expandida, así se llama y bueno, así lo pueden seguir donde se puede ver los distintos museos que están desarrollando estas actividades. Bien, bueno, Gucci, excelente la columna de hoy, completita. Bueno, tuvimos un poquito de todo, repasamos un poquito de lo de la Feria del Libro de la semana pasada, Feria de Editores Independientes, hablamos de Cine Cordobés, que va a estar en cartel esta película, estrenada hace muy poquito en todos los cines del país, Vigile de Agosto. Y bueno, repasamos todo lo que era esta muestra de arte contemporáneo que llega a nuestras cercanas Unquillo y Mendiolasa. Sí. Y bueno, vamos a cerrar un poquito con música y seguimos escuchando a Cristiana Andrada, que está presentando su disco esta noche en Villa Allende y mañana en Córdoba. Y bueno, le vamos a anticipar también que el domingo llega Dead People haciendo swing en Montañita. Ah. Así que el domingo a las 22 horas, siempre la entrada es al sobre en nuestro local. Qué detalle, qué bueno. Los amigos de Montañita. Muy bien. Esto es swing en Río Ceballos, entonces. Y algo que vamos a anticipar, pero que vamos a centrarnos un poquito más la semana que viene, es que el uruguayo Martín Buscalia va a estar visitando también Córdoba y viene a Río Arriba el viernes 16 de agosto. Ajá, bien. Bueno, Martín Buscalia suele visitarnos bastante, se ha ido. En esta mini gira va a estar en Córdoba Capital el jueves, en Río Arriba el viernes. Bien. Y el sábado va a estar en otro lado de Córdoba, que ahora no me estoy acordando su tercera fecha de la gira. Bien. Pero bueno, lo tenemos aquí cerquita, lo vamos a tener el viernes. En Río Arriba va a estar con músicos invitados y también anticipando su disco nuevo. Bien. Hace un año estuvo, justo en agosto del año pasado también estuvo en Río Arriba y en salas de Córdoba. Lo vi también en las salas de las Américas con Fernando Cabrera. Él es heredero de la música uruguaya, digamos, su padre es un referente de la música uruguaya y su madre también tenían un grupo de música para niños, que durante la dictadura fue un grupo, digamos, que cantaba música para niños, pero que tenía otros mensajes y que como estaba como enmarcado en ese género, quizás no fue tan, digamos, tan detectado por los radares. Entonces, ellos podían estar diciendo muchas cosas que de otro modo quizás no hubieran podido expresar con la música. Y fue un grupo de música que marcó mucho a generaciones de músicos uruguayos actuales. Bueno, y Martín Buscalia es alguien que juega mucho con la música. Su último show, el que vino a presentar acá solo, se llamaba El Hombre Orquesta. Y la segunda parte del set tenía como juguetes, juguetes de niños. De hecho, hay uno que yo tenía cuando era chica, que es uno que apretas botones y que tiene una melodía. Y eso, loopiado, era su base sonora para las canciones. Un show alucinante, tipo súper creativo, que enamora en el escenario. Tiene un ciclo de sonadores, creo que se llamaba, ¿no? También vino en ese ciclo el año pasado. Claro, que tenía que ver con esto, con el loop y con este juego musical y sonoro que él hace. Muy interesante. Muy interesante. Así que, bueno, nos vamos a despedir de este bloque de Catadores de Auroras con música de Martín Buscalia. Y la semana que viene les contamos un poquito más de qué se trae en su show en Río Arriba el viernes 16. Bien, detenemos nuestro canal de YouTube.